hola qué tal gente bienvenidos a este tutorial de android studio vamos a actualizar lo que es el android download importer yo hice un vídeo antes sobre este plugin para importar imágenes en android studio lo que hace este plugin es que coges una imagen y tú seleccionas acá las resoluciones a quien quiere quieres que se generen y ya no habrá problemas en los teléfonos de que si la imagen se ve muy pequeña o grande este plugin soluciona eso ahora este plugin funcionaba en android tres puntos y tantos pero luego una versión de tres puntos y tantos dejó de funcionar acá dice en android 3.6 no funciona ahora estoy en android 4 punto y tanto pero lo he buscado en los plugins el de android estudio supuestamente deberían de aparecer aquí pero ya no aparece el plugin ya voy a buscar android grabable importes pero ya no aparece antes aparecía lo que vamos a hacer ahora es utilizar este el vino plugin pero modificado para que funcione en android 4 en android studio 4 puntos y tantos que dice que este está funcionando aquí hay un comentario y que este este ghab este repositorio tiene una versión de android de all importes que está funcionando dice que debe funcionando en android 3.5 y he prohibido una instrucción si aquí dice que hagan clic aquí 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 está yo les dejo el link de google drive para que se lo descarguen porque bueno igual en caso de que esta página desaparezca mejor le dejo el link de google drive para que se lo descarguen igual le dejo los dos links de google drive y de el ghab también lo dejó para que vayan a la página bien entonces vamos a instalarlo yo ya lo tengo descargado vamos a ir a plugins donde es settings vamos a ir a plugins y vamos a ir aquí a esta icono de configuración y le decimos instalar plugin from this yo tengo el disco c se llama plugin no lo veo plugin aquí está aquí está el hijo el zip que tiene un nombre con hub ahí pero no creo que sea un hub pero que hay dentro de ese plugin me voy a mostrar hay archivos punto java archivos jara son tres seis siete entonces ya está instalada vamos a restar la idea y está instalado el plugin ahora lo que vamos a hacer es este gran imagen vamos a ir al nuevo y acá dice batch de laboral importe hacemos clic ahí nos abre esto y aquí en el más elegimos la imagen yo tengo por acá la imagen voy a elegir esta imagen listo y aquí me aparece por defecto estas resoluciones que son recomendadas es el nombre método automático formato png designación en drawable aquí hay un algoritmo sklr por defecto esta es la resolución de imagen 600 x 1085 y vamos a darle ok y otra vez ok esperemos un momento es importante imágenes ya está probable aquí está cristo yo aquí tengo varias imágenes con distintas resoluciones bueno eso me imagino ya está ahora vamos a probar esa imagen vamos a poner aquí un image view cristo vamos en el diseño aquí está vamos a decorar el proyecto la imagen funciona pero para que esté ancho ancho voy a poner escala escala el tipe center crop y vamos a probar y ahí está ahora si diseñan más hacen esto y queda así bien amigos esto es todo espero que os haya gustado y sin más saludos suerte adiós no 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 Gracias.